Ve al catálogo de órdenes de compra. Ahora, abre la compra. Ve a la pestaña Otros datos y da clic en el botón Elaborar compra. Verás que de forma automática el sistema convierte la orden de compra en un documento de compra, cargando toda la información que tenías capturada en la orden de compra. En este punto, puedes hacer algún ajuste. Después, captura la factura del proveedor. Y da clic en Guardar y cerrar para finalizar.